Muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a esta última sesión de la cuestión palpitante de este curso político muy, muy, muy intenso, la verdad, en la que hemos tratado asuntos de primer interés para este país y, podríamos decir así, para Europa y para el resto del mundo. Antonio San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Hacemos repaso, por ejemplo, hemos estado hablando de los independentismos, hemos estado hablando del envejecimiento, de la globalización, de las monarquías, de la amenaza de los virus y hoy, la verdad, es que nos toca un asunto que no, por ser el último de todos los que hemos presentado en la programación de este año, no por ser el último, es desde luego menos importante. Lo es básico porque nos afecta a nuestras vidas, afecta a la vida de Europa, a la vida de Estados Unidos y a la vida de Occidente, de esa unión entre Europa y Estados Unidos tan relevante. Voy a presentar a nuestros invitados de primer nivel, como siempre en la Fundación Juan Marc y especialmente en esta cuestión palpitante. Voy a saludar a Óscar Fanjul. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Óscar Fanjul es economista, es catedrático de teoría económica en excedencia, vicepresidente de Omega Capital y de la Farge, ha sido presidente, fundador y consejero delegado de Repsol, presidente hidroeléctrica del Cantábrico, miembro de los consejos de administración de las compañías Unilever, de la London Stock Exchange y de Areva y consejo de Acerinox, de Marshall y McLean & Companies. Es además miembro también de la comisión trilateral y ha sido patrono del International Financial Reporting Standards, organismo encargado de situar las normas contables internacionales. Encantado de que nos acompañe, señor Fanjul. Y a mi izquierda está Luis Garicano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Ya lo conocen ustedes bien también, catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, donde ha sido director de investigación también del Departamento de Administración, ha sido catedrático de Estrategia en la Universidad de Chicago, es profesor visitante en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la London Business School. Ha trabajado en la comisión de la Unión Europea, en la empresa McKinsey & Company y es doctor de Economía por la Universidad de Chicago. Autor de artículos importantes, de libros también muy sugerentes sobre el rumbo que tiene nuestro país y consejo o asesor económico de Ciudadanos, que esta es una de las razones por las que usted está también en la última, digamos, en la presencia de todos los medios de comunicación. Habrá tiempo para hablar un poquito al final del todo de las elecciones y también de su dedicación. Bueno, pues vamos a comenzar ya esta sesión palpitante que tiene que ver con Europa, como decimos, y con Estados Unidos. Ha habido dos respuestas muy diferentes a la crisis financiera, a la crisis internacional, dos respuestas muy, muy diferentes. Creo que todos ustedes la conocen bien, pero hemos aprovechado que tenemos a dos especialistas de primer nivel para situar conceptos que probablemente tengamos que ajustar bien y resituar bien. Tenemos por una parte un país como Estados Unidos que ha autorizado todo su margen fiscal para estimular su economía. Y tenemos, por otro lado, un país como Alemania, dentro de la zona euro, que ha indicado a los países del euro que las políticas fiscales no asignan bien los recursos económicos, que para esto es mejor hacer reformas y crear productividad. Señor Fanjul, ¿cómo podríamos resumir, cómo podríamos ajustar bien esta fotografía que acabamos de realizar? Bueno, yo creo que para entender el distinto enfoque de americanos y alemanes, y digo alemanes más que europeos, porque realmente estamos viviendo un proceso de germanización de la política económica europea, es muy útil ver la historia. Entonces, desde la gran depresión, que pasó hace mucho menos de lo que nos creemos, los americanos sacaron dos lecciones claras. No dejaremos jamás que haya una crisis bancaria, no dejaremos jamás que haya un nuevo proceso de deflación, porque fueron las dos causas fundamentales de la gran depresión. La deflación de precios, lo que provocó fue que todos los deudores vieran aumentada su deuda en términos reales, no fueran capaces de pagar las deudas, perdieran valor las garantías que tenían ante los bancos, los bancos como consecuencia de ellos quebraron, y la Reserva Federal vivió todo este proceso de varias periodos de quiebras bancarias sin ningún tipo de intervención. Los alemanes, por el contrario, siguen convencidos de que la subida de Hitler al poder no se debió a la gran depresión del año 31, donde vivieron el mismo proceso de quiebras bancarias, deflación, paros de cerca del 30%, sino siguen todavía en su psique pensando que el origen está en la hiperinflación del año 21-22. Y eso se ha repetido así desde entonces. La solución americana fue fundamentalmente sanear los bancos, salir del patrón oro de evaluar y llevar a cabo una política monetaria muy expansiva. A diferencia de lo que se dice, fue así como se salió de la crisis de la gran depresión y no a través de la política fiscal expansiva, por una sencilla razón, porque el Estado era muy pequeño. Por mucho que gastara, aunque gastara tres veces más, no era capaz de hacer tirar a la economía. Los alemanes, por el contrario, salieron de la crisis cuando Hitler sube al poder y utilizan un mecanismo tramposo para financiar el gasto público que fue pagar a los contratistas con pagarés que podían descontar en el Banco Central y así saltaron la disciplina que imponía el patrón oro. Y lo que ha ocurrido ahora es algo semejante. Los americanos, en cuanto estalla la crisis en su fase más aguda, en el año 2008, gastan inmediatamente un 7% de su PIB en sanear los bancos. Hacen un stress test y sanean los bancos. Lo mismo que había hecho Roosevelt. Roosevelt, lo primero que hizo al tomar posesión, me parece que fue el 4 de marzo del 1933, fue dirigirse a la nación y decirle nuestra economía no puede vivir con bancos con problemas. Decretó dos semanas de vacaciones bancarias, cerró los bancos, hizo un stress test, capitalizó la mitad de los bancos y el gobierno llegó a ser propietario de un tercio de los mismos. Los bancos se sanearon y eso permitió recuperar el mecanismo de crédito. Nosotros, en Europa, las lecciones que hemos sacado han sido muy distintas y, como he sabido, hemos hecho un montón de stress test, probablemente porque no han sido lo suficientemente rigurosos. Hemos sido muchísimo más prudentes saneando los bancos y, como usted ha dicho, la posición alemana es ni la política monetaria ni la política fiscal produce la recuperación, sino solamente la mejora en el proceso de asignación de recursos y las reformas estructurales de lo que podremos hablar. Comparto el análisis que ha hecho Óscar. Yo diría que añado un elemento histórico que yo creo que es interesante también pensar en él, que es 10 años, 15 años más tarde de la historia que nos está contando Óscar, que es al final del nazismo, cuando el nazismo cae, era una economía de recapitalismo de Estado, era un sistema con mucha intervención del Estado, obviamente con la producción de maquinaria armamentística, etc. Y las personas que repensaron cómo reconstruir Alemania, la filosofía se llama Ordnung, es la filosofía del Estado social liberal alemán, son personas que pensaron que lo que se trataba es de que había que liberalizar la economía, tenía que tener un papel muy importante el sector privado, y a la vez había que tener un sistema en el que hubieran unos árbitros independientes, que fueran el Banco Central independiente, el Bundesbank, la Comisión de la Competencia contra los Carteles, la Comisión Nacional de Mercado de Ores, que fueran independientes, que aseguraran que el sistema funcionara de la mejor manera posible, y por lo demás dejar que el mercado hiciera su trabajo y luego poner una red de seguridad para que nadie se hundiera. Entonces, ese sistema alemán realmente, y yo creo que la expresión de Óscar quizás es la mejor forma de entender dónde estamos en este momento, esta idea de germanización, es lo que ahora realmente, es lo que Alemania ha aprendido de estos 60 años, se trata desde que un Estado, un país para que crezca, tiene que tener unas reglas muy claras, a las que nos tenemos que ajustar todos, con unos organismos independientes en los que todos creamos, y que estos atajos de la política fiscal y de gastarse por aquí y por allá, eso no lleva a ninguna parte. Lo que hace falta son reglas que funcionen y que tengan de una perspectiva a los agentes a medio plazo. Eso es el Ornum, eso es como Ludwig Erhard empezó el milagro económico alemán, y realmente él lo empezó con muchísimas críticas de economistas americanos que le decían que esto es liberalizar los precios y tal, que Alemania se iba a ir al desastre, y realmente lo hizo y Alemania funcionó muy bien. Y realmente su visión para Grecia y su visión para Europa y su visión para España es que estos señores lo que necesitan es reformar, tener buenas instituciones, tener un sistema de mercado que funcione y olvidarse de los atajos de empezar a gastar lo que no tienen. Sin embargo, ahora si vemos las políticas que se han aplicado en Europa, no sé si a pesar de Alemania, y se lo pregunto también, vemos que el Banco Central Europeo, al final Mario Draghi, está haciendo lo que se le demandaba desde algunos sectores económicos muy influyentes. Haga usted, mire usted a la FED, a la Reserva Federal Norteamericana, políticas de estímulo. Alemania ha sido muy contraria a eso, finalmente Mario Draghi ha sacado un programa de estímulo, no sé en este momento cuál es el papel de Alemania, quizá como perro guardián de lo que está haciendo un centro europeo, y quería preguntarles por esa política, si es la adecuada, y cómo funciona esa dualidad entre la voz que se espera de Europa, BC, y lo que usted, vuelvo a utilizar ese término, la germanización, que seguramente es algo muy evidente, que nos lleva a plantear hoy el debate, cómo la crisis en los dos lados del Atlántico, la solución de Estados Unidos, y la de Alemania, no la de Europa. ¿Por qué ha marcado esto? Dos cosas, primero, lo empieza seis años después, con la oposición de Alemania actualmente, es decir, con la desconfianza profunda. ¿Hemos perdido seis años? Yo creo que sí, es decir, que hemos perdido seis años porque nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos saneado el sistema financiero antes, y si, además de que no hubiéramos cometido una serie de errores de política económica, que podemos comentar también, porque, además de problemas de diseño en el sistema del euro, también hemos cometido errores de política económica, por ejemplo, la subida de los tipos de interés en el año 2008, ya en medio de la crisis, que no lo hizo ningún otro banco central del mundo. Pero lo que quiero decir es que, y tiene que ver con lo que ha dicho Luis, el modelo ordoliberal, fundamentalmente promovido por un grupo de profesores de la Universidad de Friburgo, antinazis, y que habían vivido el periodo nazi y querían instituciones independientes que se contrapesaran, defendieron siempre la independencia total del banco central y del gobierno y del Estado, que era una forma, de alguna manera, de recuperar incluso el patrón oro. Es decir, el patrón oro, en el fondo, ¿en qué consiste? El gobierno no crea dinero. El dinero sale de las minas y solamente la producción de oro, y por lo tanto, no puede haber discrecionalidad por parte del gobierno a la hora de crear dinero. La posición del Banco de la Fed en el año 2008 fue decirle al gobierno americano si hay que reducir el déficit, tiene que hacerlo lentamente. Yo voy a colaborar con usted, lo voy a financiar mientras lo reduce lentamente, para salir más rápidamente de la crisis, y porque para mí colaborar con el gobierno no es perder independencia. La independencia existe cuando se sabe decir no, igual que los gobiernos colaboran entre sí y por eso no son menos independientes. La posición del gobierno alemán es la contraria. Tiene que haber total independencia e incluso ausencia de colaboración entre el gobierno y el Banco Central Europeo. Y esto es lo que explica el retraso y la debilidad en la implementación de nuestra política monetaria. Claro, este tipo de principio en Alemania es algo muy popular, porque el éxito que tuvieron como país en su recuperación lo achacan en gran medida al Bundestag. Jack Delors decía no todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundesbank. Y entonces en ese sentido hay una diferencia enorme entre la ejecución de la política monetaria y el papel del Banco Central y la colaboración Banco Central-Gobierno en el caso americano, con el caso inglés que ha sido parecido, y en el caso europeo. Yo estoy de acuerdo con el análisis, pero me gustaría incidir en una cosa que Óscar ha comentado de pasada que es muy importante, y es que hay también un problema a la hora de pensar en esa colaboración cuando estamos pensando en el diseño del euro, que es una moneda única para un grupo de países muy grande. Estados Unidos ha tenido una sola recesión que ha sido más profunda que la europea en ese momento. Fue la primera, vino la crisis financiera, ellos tiraron. Estados Unidos tiene ese sistema de checks and balances de contrapoderes que parece que nunca pueden hacer nada, que el gobierno está paralizado, pero cuando pasa algo, paz, entran y hacen de todo. Lo hicieron y salieron. Nosotros no hicimos mucho, pero también salimos. Europa también salió de la crisis y lo que pasó es que Europa tenía una segunda recesión, que fue la que tuvo que ver con Grecia. En W esto. Exacto, la W. Tuvo una segunda recesión. Sí, a abril 2009, a abril 2010 se volvió a crecer. Sí, ahí hubo unos meses que parecieron un espejismo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues ahí pasó Grecia. Grecia empezó, la gente empezó a preocuparse aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento, en esa segunda crisis, que es completamente, exclusivamente europea? Sí que puede haber, como dice Oscar, errores de política económica y decisiones, errores por otros gobiernos, etcétera, pero había un problema sustancial que tenía que ver con el diseño del euro y la moneda única, que tiene que ver, oye, cuando uno se endeuda, cuando Estados Unidos se endeuda, en dólares, Estados Unidos está prometiendo repagar unos papelitos que ellos imprimen. Oye, yo le digo a usted, le voy a cinco papelitos, si me quedo sin dinero, pues pongo la maquita y le doy los cinco papelitos. Usted no va a dudar nunca que los cinco papelitos no se va a tener. Cuando un país del tercer mundo se endeuda en dólares, está prometiendo pagar una deuda con unos papelitos que ellos no pueden imprimir. O sea, si no tengo dólares, no puedo devolver. Los países de la Unión Europea, realmente de repente todo el mundo se dio cuenta de que eran más parecidos a los países del tercer mundo que Grecia y España y Portugal luego durante esos meses se habían deudado en una moneda que no controlaba y de repente la gente empezó a pensar vamos a ver, si Grecia, si tenemos dudas sobre Grecia, los tipos de interés en Grecia suben, Grecia es menos solvente porque tiene que pagar las deudas a unos tipos muy altos, con lo cual las dudas se hacen más grandes, con lo cual el dinero se escapa de Grecia, con lo mismo con España. Es decir, parte del problema ha sido, efectivamente, que ha habido errores en política monetaria y fiscal, yo creo que no se puede dudar, pero parte del problema era de la estructura de lo que teníamos, que era un euro que no tenía una gobernanza y no daba una credibilidad a los inversores de realmente, oye, estos están en deuda en moneda extranjera o en moneda propia y estas deudas son creíbles o no lo son. No sé si... Sí, yo estoy de acuerdo, está muy bien explicado. El problema en el fondo es que no tenemos banco central. Es decir, los bancos centrales fueron creados para resolver crisis bancarias. La Reserva Federal Americana se creó en el año 1913. Antes de 1913 no había banco central en Estados Unidos. Lo que pasa es que el país vivía prácticamente una crisis bancaria cada década. Y la última, la de 1907, que es la que incita ya a la creación de la Reserva Federal, se resolvió en la librería de John Pierpoy Morgan. Es decir, tuvo que llamar ahí a un grupo de banqueros amigos y poner el dinero para resolver la crisis. Nosotros no hemos tenido un banco central en este sentido capaz de resolver una crisis bancaria. La unión bancaria que ahora está en construcción precisamente pretende superar este tipo de inconveniente. De ahí las diferencias que hubo entre la crisis bancaria que tuvimos a principios de los años 80 y a finales de los 70 que fue probablemente la más importante que en el siglo XX después de las americanas y alemanas de la Gran Depresión donde el banco central podía imprimir dinero, capitalizar los bancos y resolver los problemas. Es la ausencia de un banco central como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón lo que explica precisamente este tipo de problemas. Estamos siendo muy didácticos esta tarde aquí a la Fundación Mark y vamos a seguir intentándolo. Es una cuestión muy práctica. si estamos evaluando diferentes recetas vamos a ver qué resultados están dando esas recetas. Yo les pregunto cómo es la recuperación norteamericana, cuánto de sólida es de proyección estable y duradera y cómo es la proyección y también la estabilidad de la recuperación europea y española que estamos viviendo ahora mismo porque efectivamente la situación no es igual que en 2010. Óscar o Luis. Luis mismo. Óscar. Bueno, yo creo que Estados Unidos hace ya algún tiempo que dejó la crisis y recuperó el nivel del 2007-2008. Nosotros estamos aproximadamente en el caso de España aproximadamente cinco puntos por debajo y Europa todavía no ha recuperado el nivel de la precrisis. A veces hablamos de las cifras de este tipo caídas del 7% del 5% respecto al año 2007-2008 pero lo que es realmente importante y lo que tiene sentido en este caso es comparar cómo estaríamos si hubiéramos seguido la senda de crecimiento secular supongamos creciendo al 2% que no es una cifra espectacularmente alta. El último ciclo económico español 1995-2007 se creció al 3,5. Pues estaríamos y no hubiéramos tenido esta caída estaríamos aproximadamente un 25 más de un 25% con un PIB más de un 25% superior al que ahora tenemos. Esto nos hace entender un poco a veces el grado de frustración de la gente respecto al fallo que ha habido en sus expectativas es decir cómo veíamos el mundo en los 10 próximos años siguientes y cómo ha acabado siendo y explica en gran medida muchos de los problemas políticos y sociales que estamos viviendo en Europa o hemos vivido en España y explica si me permite por acabar esto una de las características diferenciales entre Estados Unidos y Alemania la prioridad americana es resolver los problemas a corto plazo y haremos lo que sea necesario para ello es decir cuando quebró Lehmann una de las cosas que alegaron es que no podían intervenir para salvar una institución como Lehmann porque no estaba considerado un banco pero cuando vieron que lo que se había organizado saltaron cualquier tipo de regulación y de ley y salvaron el domingo quebró Lehmann el lunes salvaron AIG la posición alemana por el contrario es una posición muy distinta en el sentido de hemos cometido excesos hemos gastado demasiado hemos invertido mal hemos consumido demasiado tenemos que reajustarnos y eso lleva tiempo las crisis hay que pasarlas y vivirlas y de alguna forma hay un componente y creo que era Mario Monte que hablaba es decir como los alemanes concebían los alemanes donde prácticamente no hay economistas keynesianos solo conozco uno no muy conocido en toda Alemania y hace poco Wolfgang Munchau en el Financial Times decía los economistas alemanes no han leído a Keynes y los que lo han leído no lo han entendido y entonces está muchas veces conciben así como Keynes creía que el economista debía ser como un dentista hábil un tecnólogo resolviendo problemas ellos lo conciben un poco en términos de filosofía moral es decir hay que expiar para conseguir la recuperación y eso lleva tiempo yo no sería yo no sería tan crítico con estoy de acuerdo en la ignorancia o la falta de asimilación de Keynes quizás para los que son economistas de la audiencia que serán la minoría saben que ha habido siempre esta discusión que la hubo en los años 40 entre Keynes y Hayek y Keynes con su foco más en el corto plazo es el enfoque un poco de Inglaterra y de Estados Unidos en este momento que es bueno vamos a usar políticas de demanda y vamos a resolver este problema y el enfoque de Hayek el enfoque de Hayek a mí me gusta mucho muchas cosas de su enfoque es básicamente reconozcamos nuestra ignorancia por qué el mercado funciona el mercado funciona porque hay muchas necesidades que se satisfacen sin que ningún planificador ni ninguna conciencia mayor entienda cómo esas necesidades se satisfacen se satisfacen bueno pues alguien sabe que necesita pan y hay una persona hay una persona que sabe cómo hacer pan y los dos se encuentran e intercambian y se producen unos ajustes en la economía que uno en realidad no entiende y que el planificador tiene que andarse con cuidado el dentista debería andarse con cuidado y no meterse demasiado en la boca porque no sabe lo que hay ahí dentro digamos por hacer una analogía entonces la posición alemana en ese sentido tiene esta perspectiva hayquena es oye vamos a construir vamos a tener estas reglas y vamos a asegurarnos yo no la veo tanto en estos términos morales de expiación yo la veo más en términos de tenemos que tener un sistema en el que los agentes privados puedan hacer lo que ellos elijan dentro de las reglas que vamos a mantener a rajatabla no es que va a hacer no va a ser la ley de la selva van a ser unas reglas que vamos a mantener a rajatabla pero dentro de esas reglas vamos a dejarles y vamos a intentar no cambiar estas expectativas y por eso efectivamente el patrón oro les gusta y en el fondo el euro desde esa perspectiva es un nuevo patrón oro es un terreno de juego en el que nos vamos a desenvolver todos de forma igual y vamos a dejar que la gente que la gente funcione dentro de él entonces la realidad como siempre yo creo que está entre las dos cosas o sea Grecia hubiera necesitado a lo mejor un recorte a lo seguro un recorte del gasto mucho más moderado y mucho más a largo plazo pero me parece indudable esto sería Keynes y sería la posición americana pero me parece indudable que Grecia y cuando digo Grecia podría estar diciendo España lo digo también tiene un problema unos problemas económicos estructurales gravísimos una economía con instituciones débiles con abuso de poder de algunos agentes en el mercado con reglas de todo tipo que no funcionan entonces la verdad es que esas dos políticas hacen falta hace falta una política de demanda a corto plazo ahí digamos Krugman por poner una voz que todos oímos puede tener cierta razón o la tiene pero tampoco Krugman esa visión estrecha de que al final no hay problema en el mundo que no se resuelva si no echamos mano de imprimir dinero y gastar más pues tampoco es correcta que al final pues Zimbabue sería la economía más desarrollada del mundo y no lo es porque nadie ha imprimido tanto dinero como Zimbabue entonces creo que hay problemas estructurales que también requieren esa solución y que no es necesario tener una posición moral al respecto para reconocer que la economía grecia griega perdón y la economía española y la economía portuguesa y la italiana tienen problemas graves estructurales que requieren soluciones que no son simplemente oye vamos a gastarnos más dinero el tema moral no es que yo diga que es parte de la filosofía moral pero Mario Monti lo habla por el énfasis puesto por Alemania en cómo había que resolver los problemas y el coste que había que estar dispuesto yo creo que ahí es la diferencia importante entre Estados Unidos y Alemania a asumir cuando Estados Unidos tuvo un problema en México en el año 95 lo resolvió inmediatamente es decir poniendo 50.000 millones de dólares yo no tengo al lado de mi frontera un problema y lo resolvió a corto plazo nosotros en el caso de Grecia que en comparación con Estados Unidos probablemente México es mayor que Grecia en comparación con Europa no sé el tiempo que vamos a tardar en resolver el problema pero no ha aparecido un poder hegemónico pero Oscar permíteme que use tu ejemplo para hacer el ejemplo alemán mucha gente piensa y yo creo que con cierta razón que el rescate de México el rescate de Indonesia el rescate de México del año de antes Citibank es que no ha habido crisis en la que no lo hayan rescatado que todo eso un rescate tras otro a lo que ha llevado es a los bancos americanos en particular pero también los europeos a decir bueno yo aquí puedo prestar lo que me apetezca y al final si la cosa no va bien ya me rescatarán entonces que la idea del largo plazo oye que en México en ese momento había que a lo mejor entrar pues es posible pero que la idea de que al final se llamaba en Estados Unidos el Greenspan Put que al final Greenspan aparecerá de los cielos y nos salvará a todos con lo cual vamos a seguir gastando y prestando que esa idea que sería la idea alemana en el fondo de oye cuidadito con las reglas que cuando las cambias creas distorsiones que incluso en ese ejemplo yo creo no sé si estarás de acuerdo que sí que tiene importado yo no me estaba posicionando a favor o en contra porque además todo depende del coste que uno esté dispuesto a sufrir en el tiempo es decir si uno está dispuesto desde luego para aprender y no voy a repetir el problema es mejor dejar sufrir al paciente y que se recupera al primero pero ahí entramos dentro un poco de lo que llaman el fundamentalismo del moral hazard es decir no voy a ayudar a este para que los demás aprendan pero claro eso a veces el coste es muy grande y hemos visto muchos países que han tenido cambios políticos caso de Alemania es decir la posición por así decirlo no alemana llevó a Hitler es decir creo que existen pocas dudas sobre eso porque la posición keynesiana en los años 30 básicamente es la demanda privada ha colapsado la voy a sustituir con la demanda pública en términos muy sencillos y eso era intuitivamente muy fácil de entender la posición cómo salir de la crisis de acuerdo con la economía austríaca es enormemente complicado de entender y yo creo que los economistas austríacos y la economía austríaca es enormemente útil para entender muchos de nuestros problemas fundamentalmente los que están en el origen de la crisis y en los errores de Greenspan los problemas que tiene el tener a largo plazo tipos de interés muy bajos y el no permitir recesiones porque el permitir determinados tipos de recesiones es positivo porque limpia la economía y evita que la gente se sobreconfíe y cometa errores por eso que hay que distinguir entre lo que es una recesión y lo que es una depresión y Keynes realmente no estaba luchando contra una recesión las lecciones de Keynes son contra las depresiones y yo creo que hay una anécdota que siempre me ha impresionado mucho y es Hayek cuando se opuso a Keynes y a las políticas de gasto en los años 30 dio una charla en Cambridge me parece que en la Marshall Society y después de dar una explicación larguísima de por qué había que reducir el gasto público Kant que era el discípulo favorito de Keynes el multiplicador de la inversión le dijo o sea que si yo salgo a la calle y me compro una gabardina estoy contribuyendo al paro y la respuesta de Hayek fue sí pero sería un razonamiento muy largo el que tendría que utilizar yo creo que el razonamiento histórico sobre Hitler yo discrepo yo creo que Hitler fue más keynesiano que Roosevelt en cierto modo o sea Hitler realmente se puso porque llegó porque llegó al poder vamos a hablar si les parece de la moneda hablamos de Estados Unidos hablamos de Europa dólar frente a euro euro frente a dólar seguramente muchos de nuestros acompañantes aquí hoy han preguntado en algún momento qué hubiera pasado en esta crisis en Europa si no hubiéramos tenido la moneda única es la primera crisis con el euro ya no se puede devaluar ya no tenemos la capacidad que tienen los gobiernos de devaluar para reactivar la economía y luego algo pasaba porque con lo más profundo de la crisis uno viajaba a Estados Unidos y te parecía que aquello estaba más barato que en España en algunos momentos no había un cierto equilibrio entre el valor real del dólar y del euro y añadamos una tercera cuestión es lo mismo el euro de España que el euro de Grecia el euro de Alemania que el euro de otros países que tienen una economía más saneada es una moneda única pero quizá no vale todo igual señor Gricano yo diría que exactamente hay dos partes una es tener una moneda única y otra es tener una moneda única mal diseñada entonces una crisis en una zona monetaria como la europea que tiene unos países muy 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 diferentes con muy pocos mecanismos de ajuste porque en Estados Unidos oye vamos a pensar los dos mecanismos claves de ajuste que hay vamos a olvidarnos de los ajustes explícitos en los que el gobierno hace cosas adrede si hay una crisis bancaria en Arizona que lo ha habido con toda la crisis tuvieron la misma burbuja que nosotros en Phoenix subieron los precios muchísimo cayeron los precios de las casas después de la crisis del 80% hay dos mecanismos de ajuste automáticos que van a ayudar a que las cosas se resuelvan uno la seguridad social la seguridad social en Estados Unidos el seguro de desempleo no lo paga Arizona lo paga el gobierno federal entonces si hay mucho paro en Arizona Arizona no se hunde vienen cheques de Washington a la gente que está en el paro segundo la unión bancaria y la moneda única americana y la reserva federal que quiere decir bueno y el sistema de garantía de depósitos el Federal Deposit Insurance Corporation que quiere decir que los bancos de Arizona que se hundan van a ser rescatados por el conjunto del sistema bancario y al final de la reserva federal de los Estados Unidos en España si tenemos una crisis bancaria y un problema de crisis como la que hemos tenido el paro nos lo comemos nosotros el ajuste aquí ha sido pues ha subido el gasto de desempleo de 12-14 mil millones a 30 y pico mil millones durante la crisis y no ha habido nadie que nos haya dicho oye estos 30 mil millones la mitad los pagamos desde Frankfurt nosotros lo hemos pagado nosotros y segundo la crisis bancaria te la comes tú o sea al final si hay que rescatar un banco no hay un sistema de ajuste en la zona única entonces tienes una unión monetaria entre países muy heterogéneos y con los mecanismos de ajuste clave que hacen que las uniones monetarias funcionen que son por un lado las políticas estas que estamos hablando automáticas y por otro lado la movilidad de la gente que oye que si en Arizona la cosa está muy mal se van a California que está a la vuelta de la esquina claro aquí nadie se va a ir a Alemania bueno se van a algunos nos hemos ido a algunos otros sitios pero es la excepción entonces el hecho de que tuviéramos una unión monetaria tan imperfecta yo creo que ha agravado las cosas muchísimo de hecho en España yo creo yo no viví la crisis como si la vivió Oscar yo no viví la crisis de bancaria tan enorme que tuvimos en los años 80 pero yo me imagino que hubiéramos podido resolver esta crisis bancaria de otra manera si hubiéramos tenido nuestro problema de moneda simplemente hubiéramos dicho oye por definición a día de hoy estos bancos están todos recapitalizados y se ha terminado y nadie va a tener dudas sobre el banco porque tienen el capital que pone el banco de España y el fondo garantía de puestos entonces ha habido un componente muy importante de la crisis que ha sido este ciclo diabólico este círculo vicioso entre nos preocupan los bancos los estados tienen que sanear al banco pero no tienen dinero con lo cual nos preocupan los estados pero si nos preocupa el estado la situación de los bancos es todavía peor porque tienen bonos del estado entonces en su capital entonces el sistema bancario hunde al estado y el estado hunde al sistema bancario y al final nos encontramos con una economía que realmente no tiene fondo entonces ahí el euro indudablemente ha sido el euro tal como estaba diseñado sin mecanismos de transferencia sin mecanismos de ajuste sin una gobernanza que permitiera que estas cosas pasaran ha sido catastróficamente en mi opinión culpable de agravar las cosas por otro lado pues es un mecanismo que nos hemos inventado y que ya está ahí y que oye nadie quiere quitarlo el euro está y lo que pasa es que tenemos que hacer es como decía Oscar estamos tratando de construir una unión bancaria que está muy lejos la unión bancaria que hemos construido hasta ahora muy lejos de tener los mecanismos que harían falta incluso en el día de hoy con un fondo de resolución común en teoría al final si un banco y con un sistema de supervisión común si un banco español se hunde el dinero para rescatarlo va a venir de España nos pueden prestar pero nadie nos va a rescatar el banco de fuera pero cuando estas instituciones estén en marcha tendremos el segundo tema que es vale y si el euro estuviera bien diseñado todavía podría agravar las crisis y la verdad es que incluso un euro bien diseñado tendría esta esta vertiente de la incapacidad para ajustar nominalmente el tipo de cambio al que te referías que oye de repente nuestra economía está peor vamos a ajustar tus precios a la baja bajando nuestra moneda no tenemos que bajar los salarios y los precios simplemente bajamos la moneda y devaluamos y todo se ajusta de baja este aspecto ese sí que es inherente a una moneda única y esa que es la tercera parte de tu pregunta ese aspecto realmente va a estar sí o sí independientemente de que el euro esté bien diseñado o no yo diría no está muy bien se ha contado no simplemente añadir un par de cosas primero vemos el caso de Inglaterra es decir que Inglaterra pues ha podido inyectar cantidades ingentes de dinero para salvar los bancos sobre la marcha en el momento es decir porque tiene un banco central y segundo pues cuando ha sido necesario ajustar el tipo de cambio y tiene flexibilidad para ajustar el tipo de interés en función de sus necesidades propias ahora yo sí quisiera señalar porque es decir Keynes era un economista muy sofisticado en la teoría general se habla muy poco de política fiscal y era un gran de lo que sabía era de política monetaria y bancos centrales o sea una cosa es la capacidad que nosotros tenemos de reaccionar una vez que hemos cometido los problemas pero estamos donde estamos no solo por el euro no por el euro en su inicio sino por el tipo de crecimiento que tuvimos en los años anteriores a la crisis es decir en el año 95 2007 crecimos al 3,5% frente a Europa que me parece que crecía al 2,2 esto está contado en el trabajo no me acuerdo como se llama un economista del Banco de España de García Centana pero nuestra productividad cayó a una tasa anual del menos 0,7% es decir crecimos porque acumulamos recursos productivos pero no porque fuéramos más eficaces y por lo tanto el origen real de nuestros problemas es que hemos invertido mucho y mal y nos hemos endeudado en el camino consumiendo y invirtiendo mal porque si hubiéramos invertido bien no tendríamos problemas para pagar la deuda y esto sí que es una interpretación muy hayekiana alemana ordo-liberal y voy yo a decir que estamos al final totalmente de acuerdo lo siento porque a la gente le gusta ver un poco el origen de los problemas el origen al final de los problemas es que hemos tenido un mal proceso de asignación de recursos y se han puesto 50.000 ejemplos es decir tenemos un partido que nos va a resolver el problema del AVE pero el AVE las autopistas los aeropuertos los museos sin obras de arte sin actividad es decir que podemos ya es suficientemente conocido y una gran parte de lo que ha pasado en los países periféricos ha sido este tema es decir que la unión monetaria que se pretendía con la creación del euro funcionó en el sentido de mandar el capital de los sitios donde había mucho capital a los sitios donde había poco y en ese sentido fue un éxito tras base de flujos de Alemania hacia la periferia el problema es que la periferia desgraciadamente los utilizó mal y aquí viene la discrepancia que a lo mejor podemos tener es decir lo resolvemos esto como sea rápidamente y luego ya veremos si cambiamos la regulación o simultáneamente para evitar el futuro o verdaderamente nos tiramos una generación una generación es decir dentro de poco harán 10 años que resolviendo el problema y quedándonos vacunados como se quedaron los alemanes con la inflación yo creo que hay vamos a ver comparto completamente el análisis estructural de lo que nos pasó todos esos años que realmente si uno piensa ¿qué quiere decir que un país está en dedo con el extranjero y necesita esta vulnerabilidad? quiere decir que ha tenido una necesidad de financiación muy alta porque ha tenido un déficit por cuenta corriente año tras año déficits enormes ¿qué quiere decir? pues básicamente que el resto del mundo nos está prestando dinero para hacer cosas con ese dinero nosotros ¿qué cosas estábamos haciendo con ese dinero? bueno pues si uno miraba los balances del sistema financiero español en su conjunto agregados en ese momento en el año 2007 pues construir casas obra pública etcétera etcétera bueno España ha recibido mucho dinero lo ha gastado en ladrillos básicamente en gran parte las personas individuales con sus casas y las personas jurídicas empresas con obra pública etcétera y las administraciones públicas entonces que en ese momento en el que ahora tienes que devolver este dinero pues te encuentras con que tienes un endeudamiento enorme y realmente los recursos los has asignado oye si hubieras invertido todo este dinero que te has endeudado en cosas súper productivas no pasaría nada yo te presto dinero a ti tú lo inviertes en una fábrica que da dinero pues con eso me lo devuelve pero si te has endeudado en cosas que no van a dar nada pues unos ladrillos están ahí vacíos una ciudad de cultura una ciudad de las artes no sé qué todas estas cosas nos han ocurrido el otro día contaban estábamos en una presentación de un libro contaban la plaza de toros de no sé qué pueblo Jaramilla de la no sé qué en la montaña perdonad no me acuerdo del nombre del pueblo ahora mismo que es como un platillo volante y se ve desde la tierra de Madrid y dicen que a lo mejor se ve desde la luna no lo sé pero realmente es un platillo volante precioso tres corridas al año pues este es el tipo de cosas de las que estamos hablando Oscar y yo entonces por completar el momento de que chosca oye entonces ahora ¿qué pasa esto? ¿qué hacemos? ¿les dejamos estos tiros en volante de asco? hombre no el acuerdo entre Grecia y Europa en el fondo que reconcilia Hayek y Keynes y que reconcilia el corto y largo plazo es obvio es obvio si Siriza le dice hoy a la cancillera alemana señores estamos dispuestos a aceptar buenas reglas presupuestos a largo plazo que estén equilibrados que en ese mismo no consiste en gastarse siempre más de lo que tienes consiste en hacer una inyección en un momento dado presupuestos a largo plazo equilibrados que quiere decir un sistema de pensiones diferente que el que tienen que eso es que se niegan a reconocer todas estas cosas las vamos a aceptar pero a cambio ustedes nos van a dejar que tengamos un déficit del estado un superávit perdón porque tiene un superávit estructural el superávit primario más pequeño del que nos están exigiendo en vez de 3,5 puntos 1 o 0,5 pues yo sinceramente creo que Europa y la canciller alemana y el resto de Europa diría de acuerdo es decir vamos a hacer un intercambio de las reglas que les interesan a los alemanes por la financiación a corto plazo que le interesa a cualquiera que esté preocupado por la economía griega pero es que realmente el gobierno griego ni en ningún momento realmente yo creo que está propiendo o ha propuesto un intercambio de ese tipo en el sentido que estabas por completar en el caso español nosotros tenemos un problema de deuda pública y privada y verdaderamente podemos considerar que la economía tiene tres sectores el exterior el privado y el público si el público y el privado tienen que desendeudarse es pagándole al tercero y nosotros necesitamos generar un superávit en nuestras por cuenta corriente para pagar las deudas que tenemos y es la única manera de desendeudarse estoy hablando de aritmética contable nada más es decir si yo me quiero desendeudar y solamente existimos él y yo es porque le devuelvo la deuda entonces el problema que uno de los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo es que precisamente en este periodo de rápido crecimiento y mala inversión hemos desarrollado mucho el sector de bienes no comercializables internacionalmente el caso claro es el tema de la construcción y el de muchos servicios que no son comercializables internacionalmente entonces lo que necesita y eso lleva años hacer la economía es un reajuste sectorial que pase de tener menos proporción de bienes y servicios no comercializables internacionalmente a más para poder comenzar a generar los superávit exteriores con los que tenemos un gran problema porque es verdad que en los últimos años hemos mejorado sustancialmente la balanza por cuenta corriente pero ha sido en gran medida por el colapso de la demanda interna en cuanto hemos empezado a crecer las cosas han empezado a empeorar como hemos visto en los últimos trimestres y volviendo al tema de Grecia yo creo que estando completamente de acuerdo es decir lo de Grecia depende de ellos de qué es lo que son capaces de hacer y la verdad es que tenemos hay dudas para saber si pueden ser capaces de hacerlos la postura de los alemanes más ortodoxa es lo que tienen que hacer es tan esa postura de Hans Berner Sim es tan doloroso que es mejor que salgan y ya los ayudaremos una vez que hayan salido y el problema conecta con un tema que es en el mundo y en las zonas económicas para que exista estabilidad hace falta un alguien con un cierto poder hegemónico un hegemón y en el pasado lo eran Francia y Alemania que tenían una gran capacidad de determinar en Europa qué es lo que se hacía y no se hacía y yo creo que lo que ha pasado también con el tratamiento de Grecia es que esto este poder hegemónico porque la hegemonía alemana es una hegemonía muy débil no existe y es lo que está dificultando el poder imponer un acuerdo como hubiera ocurrido en otras circunstancias Nos quedan 15 minutos ya de conversación en la Fundación Juan Marc y tenemos algunas cuestiones que nos han ido remitiendo en los últimos días Sí en las últimas horas porque hay mucho interés en conocer su opinión después de el acontecimiento electoral de ayer que sin duda ha cambiado de una manera sustancial en el panorama de alcaldías y de comunidades autónomas Hacemos una agrupación de preguntas y cómo puede afectar les preguntan a la economía española el resultado de las elecciones de ayer con las alcaldías entre otras de Madrid y Barcelona en manos de lo que hoy algunos medios informativos llaman la izquierda radical señor Doricano esto nos afecta de momento el IBEX ha bajado dos y pico me pone un poquito incómoda porque estoy como como profesor de economía aquí estoy con un gorro un poco diferente pero bueno a ver voy a ver si me lo cambio yo creo que no sé paso no es que es muy difícil no admitimos pasapalabra no es que es una o sea hablar de la situación política actual sin no pero la pregunta es cómo puede afectar esto a la imagen de la economía española si realmente te invito a Oscar a ver si a ver si yo no estoy metido no yo lo que sí quisiera es bueno felicitar a Luis por el resultado obtenido y sobre todo por una razón y es porque realmente se simpatice o no se simpatice con el su partido político que es Ciudadanos digámoslo si alguien no lo sabe todavía han hecho un trabajo ejemplar de definición de un programa y ojalá todos los y yo creo que estoy seguro que esto va a constituir un un elemento de emulación y de incentivo para otros partidos es decir el trabajar con el rigor con el que ellos lo han hecho aunque uno no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo como se ha podido ver también en la conversación pero te dejo que acabes que ya lo hayas pensado y contestes ¿entiendes? esto lo que se llama dar tiempo para elaborar el discurso o prolongar la agonía depende de la visión ¿estamos en streaming o no? estamos en streaming estamos en streaming a través de march.es barra directo nos están viendo en internet el otro día un importante ejecutivo del IBEX 35 decía los mercados temen más a la inestabilidad política que la situación económica bueno esto era una formulación que hacía alguien que habla todos los días con sus colegas y representantes máximos directivos de las empresas del IBEX ahora no sé la bolsa ha caído y dos puntos no sabemos si tiene referencia a las elecciones o no pero ¿esto puede afectar a la imagen de España y a su economía o no? yo vamos no lo puedo decir pero creo decir es difícil para la gente separar lo que yo pienso de lo que me conviene pensar en un asunto tan directo le preguntamos como profesor sí sí yo yo creo que vamos a ver tenemos un corsé y el corsé no sirve para dar tranquilidad a la gente es decir puede haber políticos en España que no entiendan que hay movilidad de personas que si uno pone impuestos del no sé cuántos por ciento o salarios máximos la gente se va a ir puede haber gente que no entienda que hay movilidad de capital que si uno hace locuras la gente se va a llevar su dinero y puede haber gente que no entienda que estamos en el mercado en el euro y que tenemos unas reglas fiscales durísimas y clarísimas impuestas desde fuera pero cuando esas personas tengan que gobernar es de esperar que esos corsés les van a afectar y les van a impedir hacer algunas de las cosas más llamativas y más locas que pueden haberse planteado ¿no? yo creo que por suerte España es un país firmemente anclado en Europa y bueno yo creo que la trayectoria de Venezuela del trayectoria de Venezuela que algunos en algún momento han podido desear para España yo creo que con un poco de suerte no está en el futuro ¿no? entonces desde el punto de vista del riesgo político para España yo diría que esas anclas en Europa en las libertades impuestas por nuestros tratados europeos restringen mucho la capacidad de hacer locuras y eso digamos puede dar una cierta una cierta tranquilidad por otro lado está claro que son opciones ideológicas con algunos componentes que rechazan básicamente el consenso europeo sobre el que está construido nuestro sistema de la posguerra que es un consenso básicamente el consenso del Ornum el consenso de Erhard de la socialdemocracia y el liberalismo europeo que es vamos a un contrato social en el que nos vamos a ocupar de la gente que está desprotegida y vamos a tener una red de seguridad pero vamos a tener una economía de mercado que funcione con libertad absoluta y cuando algunas personas dicen oye pues Dinamarca nos gusta y tal y yo siempre pienso oye espera Dinamarca que es una cosa que yo siempre he defendido es el cuarto país del mundo de libertad económica son economías Holanda Dinamarca Suecia y tal que es el norte Europa son economías con una libertad económica muy clara entonces hay sin ninguna duda a pesar de ese corsé está claro que hay personas en estos movimientos de los que estamos hablando que rechazan lo básico claro eso no quiere decir que la sociedad española se esté tirando al monte yo creo que la sociedad española está harta con razón de muchas cosas y quiere cambiar y ha dicho oye estos son los que me garantizan con más probabilidad que se vayan unos que yo creo que se vayan entonces pues se han ido por ahí ¿no? pero nosotros estamos intentando y ahora sí me pongo claramente el gorro que me sugiere la pregunta nosotros desde Ciudadanos estamos intentando decirle a la gente oye podemos hacer un cambio consistente o sea un cambio profundo y serio consistente con nuestro anclaje profundo en Europa y se trata de un cambio en el que nosotros nuestro punto de partida es que no hay nada que inventar no hay nada que inventar vamos a hacer un cambio en el que vamos a estar pensando en cómo se hace esto en otros países y cómo nos acercamos a lo que hacen en otros países cómo se hace esto en Alemania cómo se hace esto en Dinamarca cómo se hace esto en Inglaterra y qué país nos gusta más como modelo y vamos a intentar acercarnos lo más posible a esos modelos con las peculiaridades nuestras entonces nuestra oferta y nuestro esfuerzo es decir oye vamos a hacer las cosas bien pensadas con máximo cuidado con máxima transparencia y como ha dicho Óscar y tal vez con el comentario positivo hemos hecho el programa calculando las cosas en dinero y tal y me dice un economista me dice hombre es que decir las cosas con tanta precisión que luego se entran los otros no dicen nada de qué tipo de IVA y tal digo ya pero es que nosotros lo tenemos que decir porque nuestra oferta es precisamente que sí que lo decimos tenemos tiempo creo que para una cuestión más Antonio sí una cuestión que hace referencia a lo que ha hecho España en esta crisis se lo plantea usted si ha hecho en nuestro país los deberes que tenía que hacer o que había otra solución para salir de la crisis bueno entiendo que deberes equivalen a reformas estructurales sí vamos a ver yo creo que siempre uno tiene la sensación de hacer menos reformas de las que son necesarias es decir y siempre hay reformas para hacer particularmente en un país como el nuestro que en términos de renta per cápita en el ranking de los países europeos pues no estamos entre los primeros aunque en algún momento que si nos creyéramos que íbamos a pasar a Alemania tiempos aquellos estábamos en la Champions el primer artículo de expansión nuestro sistema financiero era el más sólido del mundo esto lo que creo es que tenemos que hacer muchas reformas todavía y volviendo al tema de Alemania el problema y la diferencia nuestra cuando lo comparamos con cuando lo comparamos con Estados Unidos la diferencia probablemente es la rapidez de reacción que la sociedad americana tiene ante muchos problemas a mí siempre me gusta mencionar el caso de cómo Enron quebró en septiembre y en marzo estaba aprobada la ley Sarban-Oxley para lidiar con todos los problemas en seis meses es verdad que esa velocidad muchas veces provoca sobre reacción y muchos errores es decir que tiene también muchos inconvenientes pero si nos miramos en el caso alemán que llevaron a cabo la reunificación y luego las reformas del 2003 la reforma Hartz que es lo que los ha colocado como potencia imbatible en este momento la mayor diferencia es que el grado de cohesión social suyo es muchísimo mayor no tiene nada que ver con el nuestro y es mucho más fácil hacer reformas estructurales con mayor cohesión social como ellos lo han hecho entonces en este sentido nosotros por delante tenemos que hacer todavía una serie importante de reformas en el campo económico y por mencionar pero en otras áreas y ojalá que tuviéramos o deberíamos ver el modelo alemán de cohesión estoy muy de acuerdo con eso creo que que en España con sobre las reformas estructurales a mucha gente le suena a que ya vamos a pagar siempre los mismos y creo que es crucial si vamos a tratar de reformar nuestra economía y sobre todo reformar nuestras instituciones nuestras administraciones de justicia nuestros reguladores que bueno pues tenemos este problema de que los partidos colonizan todas las instituciones desde la televisión hasta la desjudicatura si tratamos de reformar todo eso y de hacer todas estas reformas estructurales es muy importante que la gente vea que esto no es contra nadie sino en su favor que los ciudadanos van a seguir ganando de esto en ese sentido yo creo que cualquier propuesta política que se plantee tiene que partir de oye cómo vamos a asegurar que la gente que está sufriendo más va a mejorar y creo que nosotros vamos en ese sentido eso es una prioridad absoluta bueno pues en este punto cumplimos una hora de conversación en la Fundación Juan Marc Luis Garicano Oscar Fanjul ha sido un placer escucharles gracias por su análisis muy esclarecedor desde luego muchas gracias espero que haya sido a todos San José compañero gracias gracias a ti también Iñigo habrá que decirle señor Garicano que yo tengo enhorabuena a los premiados enhorabuena a los premiados efectivamente gracias Antonio y gracias Iñigo ha sido un placer gracias a todos ustedes y gracias a la Fundación Juan Marc gracias gracias